¿Cuál fue la decisión antidemocrática? en donde salieron involucrados muchos presidentes y que fue la mano dura más fuerte que pudo haber hecho este gobierno han pasado ya más de un año y hoy varios candidatos retoman esta lucha de las juntas auxiliares quiero reconocer que los presidentes han tratado de mantenerse todo el tiempo con una solidaridad, con una organización que por cierto yo respeto mucho pero algo que he dicho es que en mi gobierno se va a respetar la participación ciudadana y el reconocimiento de las juntas auxiliares es la participación ciudadana directa de las organizaciones, de las comunidades es más en las juntas auxiliares participa todavía más la gente que en un proceso electoral se extinguieron el ministerio público, el juez de paz y la policía si ustedes van a hacer un recorrido a las más de 500 juntas auxiliares muchas de ellas están ya cerradas porque no era el asunto del registro civil, eso era una parte el asunto real era desaparecerlas yo espero y le quiero pedir a mi compañera diputada que a nombre de mis compañeros que están conmigo, presidentes auxiliares hagas tuya esta reforma esta reforma representa el sufrimiento de las comunidades el encarcelamiento de la gente, de los presidentes auxiliares y además la lucha y la resistencia de los pueblos en no desaparecer Socorro es un compromiso que tenemos como militantes como personas que hemos contribuido a la democracia de este estado y que debe de ser algo principal que tú evanderes en este proceso de construcción para un nuevo gobierno que estoy encabezando Yo sé que si los diputados quieren realmente resolver el asunto de las juntas auxiliares yo espero la aprueben Allá afuera les estaré explicando cuál es el contenido de esta Que le regresaban sus facultades a las juntas auxiliares y yo les decía en esa sesión del Congreso del Estado que estaban engañando a los presidentes auxiliares porque la redacción de la ley orgánica era muy sencilla antes de que les quitaran las atribuciones y que hoy pretendían regresarles estas atribuciones pero queriendo penalizar a los presidentes municipales por el mal uso de las actas del registro civil y también señalé puntualmente ese día en sesión que no solamente era el asunto del registro civil que era el asunto también del dinero que los presidentes auxiliares han quedado vulnerables los auxiliares al ayuntamiento que derogaron la ley que le llamaban ley Butler la de coordinación fiscal a donde a ellos les daban un porcentaje para sus juntas auxiliares fue derogado en este sexenio también les quitaron, como tú ya lo has dicho puntualmente todas sus atribuciones les quitaron el registro civil, su dinero, la policía el ministerio público, el juez de paz les quitaron todos y los dejaron como algo inservible y sin duda alguna Roxana ten la seguridad de que en la próxima sesión de la comisión permanente estaremos presentando esta iniciativa a nombre de tu servidora llevando tu firma de Roxana Luna Porquillo y en beneficio de la población de las juntas auxiliares de las más de 500 juntas auxiliares que aquí tenemos dos compañeros que vienen en representación de algunas de ellas